Si quieren vivir sin cargador les va a costar un poco, pero hoy les vamos a demostrar si es posible. En recarga como puedas, recarga a cero. Allá vamos a intentar cumplir un viejo sueño español, vivir gratis. O al menos no pagar por cargar. En supermercados, tiendas lo usan como reclamo. Podemos hacerlo, pero ¿es suficiente para aguantar el día a día? Primero necesitamos que funcione. Aquí solo hay dos y uno no responde y el otro está ocupado. Ah, que no funciona. Hacemos el intercambio y listo. Hemos conseguido conectarnos, pero esto va un poco lento, como a 3 kW. Y nos dice que en 16 horas estamos al 100% y solo necesitamos el 25% de batería. Está cargando un kilómetro cada 8 minutos. Creo que no merece la pena. El tiempo no nos cuadra, así que nos marchamos sabiendo las premisas para poder usarlo. En la mayoría de centros comerciales te tienes que registrar y tienes que hacer una compra mientras lo estás usando. Pero al menos puedes cargando, no son los más rápidos. De hecho, son muy lentos, pero es gratis. Cero euros. Opción B, unos grandes almacenes. Este podría llegar a los 11 kW y estaría cargado en 10 horas, a kilómetro cada 5 minutos. Pero nos invitan a irnos. Por supuesto, hay que consumir. Ahora sí que vamos a llenar la cesta. Hacemos un poco de tiempo para llegar a los 60 minutos. Venimos de hacer la compra y hemos descubierto que hemos cargado a 16 amperios, lo que significa que tenemos 12 kilómetros gratis en una hora. Así que poco a poco vamos cargando y aunque no sea mucho, nos llevamos batería renovada. Y cada vez somos más. Más centros comerciales, 4 puntos gratuitos y todos ocupados. Ya hay muchos rascando kilómetros, pero no os preocupéis, tenemos un comodín en la manga. Siempre podéis ir a vuestro concesionario de confianza. Saludáis, le echáis un poco de morro y cargáis en una hora 50 kilómetros. Que estos sí que van rápido, a 24 amperios. Soluciones. Hay que sacar opciones de donde sea y aquí va un inciso y consejo de gratis. Si vais a visitar a unos amigos, familiares y tienen garaje, no lo dudes. No seas tímido y saca tu enchufe. Irá a un kilovatio hora y tardará un día completo en cargarse. Pero el tiempo que estés, eso que te llevas. La carga gratuita es lenta, depende de donde vayas, pero la potencia oscila entre los 3 y los 11 kilovatios. Traducido, puedes conseguir entre 8 y 12 kilómetros de autonomía a la hora. Por ejemplo, si vas al cine, un par de horas... Un momento, ¿qué estás haciendo, Doc? Necesito combustible. Puedes conseguir unos 30 kilómetros. Es complicado, pero si te organizas, puedes conseguirlo. Y por supuesto, aprovechad en el trabajo. Mientras estéis produciendo, se carga. Decídselo a vuestro jefe, que os instale uno para que la energía eléctrica os siga saliendo gratis.